Hoy, en Clubes del Mundo, visitaremos por primera vez a Nicaragua. Aquí encontramos al Diriangen Football Club, y que tiene su sede en la ciudad de Diriamba. Al suroeste del país. El club disputa sus partidos como local, en el Estadio Cacique Diriangen, que tiene capacidad para 7.500 espectadores. El negro y el blanco son los colores tradicionales de los caciques. El estadio fue inaugurado oficialmente bajo el mandato de la presidenta de la República Violeta Barrios de Chamorro, en el año de 1992. El club, fundado en 1917, es uno de los más antiguos del fútbol nicaragüense. Desde el año 1931 que se inicia la primera liga organizada, ha participado de manera ininterrumpida en la primera división. El Diriangen Football Club es por méritos propios, el club nicaragüense más exitoso a nivel nacional, con 27 ligas nacionales conquistadas. A eso hay que sumarle las dos copas de Nicaragua que tienen su poder. Es el único club del país, que nunca pasó por la categoría de ascenso, por eso le hacen honor a su lema, Diriangen no tuvo infancia, porque nació grande. De 1940 a 1946, el Diriangen consiguió seis títulos de liga de forma consecutiva. A nivel internacional, se destaca su participación en el campeonato de clubes campeones de la CONCACAF en el año 1997, donde consiguió su pase derrotando al Euroquique de Panamá, con un marcador global de 6 a 5. El Diriangen Football Club, es uno de los dos equipos nicaragüenses más importantes junto al Real Esteli. Los enfrentamientos con este equipo son conocidos como el Clásico Nacional. En sus orígenes, el 15 de mayo de 1917, se organiza y funda el Diriangen Football Club, el cual es integrado mayoritariamente por jóvenes descendientes de inmigrantes europeos, y jóvenes nativos de la villa de Diriamba, que ya destacaban en la práctica del fútbol. El club de fútbol Diriangen sostuvo los primeros encuentros, con los poderosos equipos de Managua, como el Soloplan, y Atléticos, el Metropolitano de la ciudad de León. Los muchachos del Diriangen, siempre orgullos de su nombre y como formidables guerreros dirianes, mantuvieron muy en alto el nombre de Diriamba, y la integridad del honor y del prestigio del equipo del que eran dignos miembros. El Diriangen vivió una época dorada en la década de los 40, cuando ganó sus primeros seis campeonatos de forma consecutiva. En los 50, obtiene tres nuevos títulos, y tarda 10 años, hasta volver a ganar un campeonato en 1969. Los años 80, resultan muy exitosos para el club, logrando cinco nuevos campeonatos nacionales. Entre su título de 2006, y su último campeonato logrado en 2018, los caciques estuvieron 12 años sin ganar un título nacional. En 2017 el club celebró su centenario. Su mejor participación en la Copa con Kakáv, fue en 1994, donde lograron llegar hasta los cuartos de final. El Diriangen Fútbol Club también cuenta con un equipo femenino que compite a nivel nacional. Al club se le conoce por varios apodos, como los caciques, la tribu, el imperio, o los alvinegros. Su rival y competidor más encarnizado es el Real Esteli Fútbol Club, que ha podido ganar hasta la fecha 15 ligas de Nicaragua.